Es una propuesta interesante sobre ejercicios performáticos muy necesarios para el estudio y bla bla bla. Me pareció una obra muy interesante, se aborda una problemática muy actual, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, el alcoholismo, desde una perspectiva muy de los productores que eran de Mérida, me gustó mucho. Una utilización de la tecnología muy interesante, el mensaje también muy interesante, mucha información útil y que muy de los tiempos de ahorita.